El director de la policía de Saltillo, Clemente Yañez, dijo que se sancionará enérgicamente los abusos que se cometen por medio de sus elementos. Esto a pregunta expresa en torno a dos casos en menos de un mes de elementos de esta corporación donde se vieron involucrados en delitos sexuales. Primer caso, ustedes saben que la investigación la hicimos nosotros y quien puso a disposición de la Procuraduría fuimos nosotros, todos los elementos. Ya que la Procuraduría haya hecho lo que le corresponde y que haya salido, eso ya no es cosa nuestra, del primer elemento, por supuesto. En el caso de este segundo, yo creo que si yo me pongo como juez ahorita, como ministro a sancionar, pues estamos mal. Vamos a atender la denuncia, la vamos a investigar y de ser cierto se va a sancionar como corresponde. No hay ningún problema, no hay ninguna duda. Dijo que en lo que va de la presente administración municipal, solo estos dos elementos se han visto involucrados en este tipo de casos. Con la imagen de Marco Gamis para RCEG informó, Enrique Hurtado.